El Club Escape Pond de San Gil y el Centro Comercial El Puente están invitando a la comunidad de todas las edades a participar del primer torneo abierto de tenis de mesa en el municipio, evento que se desarrollará los días 4 y 5 de junio. El torneo está dirigido a toda la ciudadanía en general, sacamos tres categorías, hay una categoría infantil que se juega con niños de 13 años hacia atrás, tenemos una categoría abierta en la que pueden participar todos los deportistas o aficionados que quieran hacer parte de este gran evento y tenemos una categoría élite donde muy seguramente vamos a encontrar deportistas que han competido a nivel nacional y que actualmente se encuentran representando el departamento en estas competencias. La inscripción cuesta 15 mil pesos para las categorías infantil y la categoría abierta y 20 mil pesos tiene el costo de la inscripción para la categoría élite, en los tres casos pues con la inscripción les van a dar hidratación a los deportistas. Al torneo se espera que participen un aproximado de 50 deportistas provenientes de los municipios de San Gil, Charalá, Curití, Socorro y Bucaramanga. Cada categoría tiene una muy buena premiación, en el caso de la categoría infantil la premiación es 200 mil pesos para el primer puesto, 150 mil pesos para el segundo puesto y 100 mil pesos para el tercer y cuarto puesto, recordando que esta premiación se entrega en bonos redimibles aquí dentro del centro comercial. En la categoría abierta la premiación es igual a la categoría infantil, 200 mil el primero, 150 mil segundo y en esta categoría solo vamos a tener un tercer puesto, o sea que si se disputa partido para definir, tercer y cuarto puesto. Y en la categoría élite la premiación va a ser de 500 mil pesos para el primero, 250 mil pesos para el segundo y 100 mil pesos para el tercer puesto. Los interesados en participar de este certamen pueden inscribirse en los puntos de información del Centro Comercial El Puente o llamando al número celular 317-432-0138.